El salar de Uyuni, nuevamente resalta como destino turístico internacional, ahora con la carrera internacional de velocidad Uyuni 3600, o Land Speed, en su versión en inglés, que se realizó con las motos más veloces del mundo, ante miles de espectadores, motociclistas de talla internacional. Reconocidos por alcanzar récord de alta velocidad, demostraron las capacidades de sus motorizados, que por primera vez corrieron sobre el salar boliviano, a fin de romper ambicionados récords mundiales. El evento fue inaugurado el pasado 4 de agosto, por el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, en presencia de autoridades nacionales, departamentales, municipales e invitados internacionales. Bruno Fiori, empresario y representante de Top 1, empresa organizadora, señaló que esta carrera se realizaba en el salar de Bonaville de Estados Unidos, pero por causas climáticas, este dejó de ser un escenario deportivo, por lo que el salar de Uyuni es el escenario perfecto, para este tipo de carreras contra el tiempo. En esta extrema oportunidad, participaron 4 motos, 3 de ellas con condiciones de récords mundiales, siendo la más veloz con un recorrido de 650 kilómetros por hora. Cuando llegamos acá todo era incierto y teníamos mucha expectativa, pero nos sorprendimos con el hermoso salar que tienen, el paisaje hermoso como su gente, tienen un país divino. Nos encargaremos de difundir esto y decirle a la gente que venga a conocer esta maravilla, no solo la naturaleza, sino las culturas que existen aquí, dijo el representante deportivo. El salar de Uyuni ha sido el centro, el epicentro de un evento internacional, los pasados días que ha concluido en el día de ayer, que era Uyuni 3600, las motocicletas más rápidas del mundo se han hecho presente en el salar de Uyuni. Y queremos conversar de cerca de este evento con nuestros organizadores. Estamos con André Rodríguez para que nos comente. André, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Bolivia. Ha concluido este Uyuni 3600 con importantes resultados. Queremos conocer un poco de los récords que se han logrado para ti. Claro. Bien, es un proyecto que empezó como seis años atrás y gracias al apoyo del gobierno de Bolivia, del presidente Evo Morales, del vicepresidente y los ministerios, estamos ahí con resultados fantásticos. A casi seis meses atrás, encontramos con el vicepresidente Álvaro y los docemos, vamos a traer récords mundiales para Bolivia. Y sí, logramos, logramos como ocho récords mundiales en motocicletas. Bien, habían cuatro equipos internacionales que han llegado. Cuéntame un poco, ¿qué equipos han llegado de Estados Unidos, Italia? Bien, fueron cuatro equipos, uno con una moto más pequeña y otras dos son las motos más rápidas del mundo, de las motos abiertas, donde los pilotos se quedan sentados. Y también veo la moto más rápida del mundo en términos absolutos, que es la Top 1 Active Tech. Las motos lograron muchos éxitos por cuenta de la pista, que es fantástica. Todos nos dijeron que es la pista mejor en el mundo. Y Bolivia es hoy la puerta para nuevos récords en todo el mundo. Uno de los corredores más veloces del mundo también estuvieron presentes, pues estuvo presente en hoyos. Sí, claro, por supuesto, sí, lograron récords, somos más veloces. Entonces, la moto más veloz del mundo, veio a buscar la marca de 400 miles por hora, que son como 650. Todavía muchos problemas mecánicos pasaron por cuenta de la altitud y no logramos esto. Por tanto, más logramos la pasada más rápida de América del Sur a más de 500 kilómetros por hora. También la pista tiene 25 kilómetros y empieza despacio, hasta el final son como dos minutos. La carrera pasa en una pista bien larga y tiene que hacer una media en lo medio de la pista. Existen dos medias, una en kilómetro y una en milia. Y por supuesto, cuando una moto pasa por allá, establece dos récords. Un europeo, que es en kilómetros, y un americano, que es en milia. Viendo el éxito de esta competencia, ¿está pensando tal vez ya en el próximo evento, la próxima competencia acá en Bolivia? Sí, claro. Por supuesto que muchos competidores de Estados Unidos vinieron para acá solamente para mirar lo que pasaba. Este evento nos hicimos historia todos los días. El primer día por tener el grupo más grande de recordistas de velocidad de América del Sur reunidos acá en Uyuni. El segundo día por tener el primer evento reglado por la Federación Internacional de Motociclismo en Velocidad de Biscuita. El tercer momento histórico fue por tener la pista más larga en toda la historia de competencia, de más de 100 años de competencia. Y todo esto por cuenta de Bolivia. Y bien, para completar la historia, logramos el primer récord de sul-americano con el piloto Aulam, que estableció una velocidad de 430 a 440 kilómetros por hora. Seguido, el otro día, él logró dos récords, por cuenta que es kilómetro y también en millas. El otro día volvió a la pista y quebró su propio récord. Por la calidad de la pista que nos tuvimos. Bien, el competidor de ella entró en la pista, logró otros dos récords. La moto más pequeña también logró récords. Todos son récords mundiales establecidos por la Federación Internacional de Motociclistas. Andrés, muchas gracias y bueno, todos orgullosos por este evento que obviamente se ha desarrollado en el Salar de Juni, donde se han roto varios récords mundiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!